Hola amigos, nos encontramos una semana más con el Yo me quedo en casa. Por tanto, me vuelvo a conectar con vosotros para contaros más cositas sobre Tupinamburga, sobre las hierbas. Hoy me he conectado en jueves. Es bastante para allá por la semana, pero lo hago porque hoy en Cataluña es un día muy especial. Hoy es la diada de San Jordi. Por tanto, es el día donde se regalan las rosas y el libro. Es el día del libro. Por tanto, normalmente nos gusta mucho salir a la calle y pasear y ver a nuestros escritores para que nos dediquen los libros, comprar la rosa. Este año lo tenemos un poco difícil porque las calles están vacías. Por tanto, yo lo que he hecho es montarme aquí mi paradita con los libros y con las rosas. Unas rosas también un poco especiales porque, como veis, son rosas de manualidades. Por tanto, otra de las cosas que se pueden hacer con el Yo me quedo en casa, flores de manualidades. Hoy os quiero contar un cuento. Hoy es el día del libro, por tanto, os quiero contar un cuento. Una historia. Una historia porque hay mucha gente que me pregunta que de dónde le viene el nombre a Tupinamburga. Bueno, pues hoy os lo voy a explicar. Y os lo voy a explicar en forma de cuento. Para empezar la historia, tenemos de ir al país de la imaginación, a un pequeño pueblecito, donde a las afueras hay una casa, donde las ventanas son de colores. En esa casa viven cuatro hermanas. La mayor se llama Teresa. Y a Teresa le gusta mucho viajar. Viajar al país donde la gente habla con la boca pequeña. Después viene Rosé. Rosé le gusta mucho escaparse, escaparse al monte. Y normalmente viene con el cesto lleno de hierbas y plantas que ha recogido por el camino. Unas hierbas y unas plantas que ella sabe que funcionan muy bien para cuando no nos encontramos demarciado bien. Y después están las dos peques. Las dos peques, que aun siendo del mismo tiempo, son las dos muy distintas. Elisabeth es rubia y un poco traviesilla. Y por el otro lado, Tonia es morena y mucho más tranquilita. Esta historia empezó cuando una vez Teresa se fue de viaje a una de estas islas, en el país donde la gente habla con la boca pequeña. Y en el plato había una cosa que ella creía que era patata. Pero su sorpresa fue cuando se lo puso en la boca y eso no sabía patata. Al contrario, tenía un gusto más parecido a la alcachofa. Un toque amargo, pero que estaba rico. Por tanto, con la sorpresa, preguntó al señor que le había traído el plato, qué era aquello que estaba comiendo. Y el señor le dijo, señora Teresa, esto se llama Tupinamburg. Se lo enseño. ¿Veis? Ahora os lo voy a enseñar yo. A mi derecha está lo que conocemos nosotros, que son las patatas. Y al lado está el Tupinamburg o Tupinamba. ¿De acuerdo? Ella, sorprendida porque no lo conocía, cogió una cesta llena y se la llevó a casa para sus hermanas, para que lo pudieran probar. Rousset, como le gustaba mucho todo lo del huerto y del jardín, le hizo mucha ilusión y lo quiso plantar. Lo plantó porque quería saber qué tipo de planta saldría de ese tubérculo. La planta de la patata la conocemos, o al menos la parte que nos comemos, que es la que está debajo del suelo. Pero de ahí sale un tallo y hay flores. ¿Veis? Esta es la planta de la patata. Por tanto, plantó Tupinamburg por todo el jardín y por todo el huerto. Y pasado el verano, cuando estaba a punto de llegar el otoño, en el jardín empezaron a aparecer muchas, muchas flores de color amarillo. Unas flores parecidas al girasol, pero más pequeñas. Unas flores como estas. Esta es la flor del Tupinamba o del Tupinamburg. La gente del pueblo, cuando vio esas flores tan bonitas, se acercaba a mirarlas y les preguntaba a las hermanas, ¿Qué flor más bonita? ¿Y esto qué es? Y las hermanas respondían, esto se llama Tupinamburg o Tupinamba. Desde entonces, la casa fue conocida como la casa de los Tupinamburgs. Las hermanas crecieron, se hicieron mayores. Teresa se fue a vivir al país donde la gente hablaba con la boca pequeña. Las dos pequeñas, Tonia y Elizabeth, formaron sus propias familias. Elizabeth tuvo una niña y un niño, tan traviesos como había sido ella. Y Tonia tuvo tres niños y cuando les cantaba canciones, la gente pensaba que había bajado un ángel a cantar por lo dulce que tenía la voz. Y Rosé se quedó en la casa donde las ventanas eran de colores y sigue escapándose al monte a buscar las plantas que sabe que van bien para cuando no nos encontramos demarciado bien. La gente del pueblo le va a pedir consejo y ella les hace enguentos e infusiones. Y en el pueblo la han empezado a conocer como Tupinamburg, Tupinamburg la curandera. Una de estas veces que se fue al monte, se encontró con el duende Diego y allí empezaron sus aventuras. Unas aventuras que no os vamos a contar porque las podéis encontrar en el cuento. Y la historia ya se ha terminado. Y es una historia tan verdadera que tal vez, a lo mejor, nunca ha sucedido. Feliz día de San Jordi, feliz día del libro y hasta la semana que viene.